Te Prometo Tour llegó a León con la voz de Pablo Alborán, que desde que pisó el escenario en Poliforum León, arrancó los suspiros y gritos de sus fans. Luego de las 8 y media de la noche, el español llegó al escenario para ponerle ritmo con No Vaya a Ser, uno de sus últimos éxitos. Entre el romanticismo y el desamor, Alborán chiqueó a todas las leonesas que no dejaron de cantar durante todo el concierto.